Iniciamos el primer programa del año 2020 de El Sol de la Mañana. Como siempre, iniciamos nuestro programa con la palabra de Dios. Jeremías 29.11 Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirmó el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Con este mensaje saludamos a todos los dominicanos y dominicanos en este nuevo año. Un año que tiene muchas cosas interesantes, muchas expectativas. Felicitaciones a nuestro equipo, felicitaciones a todo el personal de RCC Media, don Antonio y doña Monse, que han transformado la comunicación en la República Dominicana a través de todos estos medios, a todo el pueblo dominicano, a cada uno de los oyentes, a cada uno de los hombres y mujeres que nos dedican su tiempo para escuchar este programa, para escuchar nuestros análisis, nuestras informaciones y el seguimiento que le damos a toda la vida cotidiana de la República Dominicana y del mundo. Julio Martínez Pozo, como todo principio de cada año, está con su familia descansando y estaremos durante unos días nosotros al frente del programa, siempre tratando de servirle a todos ustedes, cada vez más orientarlos en cada una de las cosas que suceden, darles informaciones, darle análisis, darle un contenido interesante, con entrevistas, con informaciones, de manera que cada vez más ustedes estén actualizados con el sol de la mañana. El año inicia con preocupación, el año inicia con dolor, sumamente lamentable, tal y como decía el extraordinario equipo de 5 a 7, que el año se iniciara con 4 feminicidios, sumamente doloroso, 4 feminicidios en el día de ayer, casi un quinto, porque una señora en Sosúa fue apuñalada, pero gracias a Dios no falleció. Los 4 feminicidios ayer en San José de Ocoa, Yajaira Jiménez fue muerta por su esposo, por su expareja. En Los Mameyes de Santo Domingo Este, una venezolana de nombre Nelsin, fue asesinada en Río San Juan, Angelita Sánchez y en Puerto Plata, Cleuri de Olmo. Son cuatro mujeres víctimas de esta ola de hombres que se creen dueños, propietarios de la vida de sus mujeres, que no entienden que una relación debe ser de amor, no de maltrato, debe ser de comprensión, no de abuso, debe ser de solidaridad, no de muerte. Una gran pena, un gran dolor para la República Dominicana en este año, y a pesar, a pesar de estas cosas, debemos mantener la esperanza siempre, siempre elevada. El gobierno tiene un gran reto ante esto, un gran reto. Yo siempre digo que aunque la sociedad en sentido general todos tenemos nuestras responsabilidades, el gobierno tiene una gran responsabilidad frente a esto, para que la sociedad junto con el gobierno pueda enfrentar de la mejor manera este tipo de situaciones. Ya discutiremos, ya hablaremos de muchas cosas, pero yo siempre he dicho que lo fundamental es trabajar para tratar de evitar que sucedan estas cosas en términos de la actualidad, pero también en términos de perspectiva. Debemos seguir profundizando la efectividad de la policía, la efectividad de la justicia, la efectividad de todos los organismos que sirven de ayuda a las mujeres, pero también tenemos que trabajar con el fondo y la esencia de lo que provoca cada una de estas cosas, que es este sentimiento, este pensamiento de los hombres de creerse dueños de las mujeres, y eso hay que empezar a trabajarlo desde la niñez, en las escuelas y en nuestras casas. Desde la niñez, en las escuelas y en nuestras casas, con acciones, actividades y campañas permanentes, no solamente cuando suceden estos casos, o el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino una actividad permanente de preparación, de concientización de los hombres para que entiendan por qué no deben maltratar ni matar a sus mujeres. Eso debe empezar en el hogar temprano, seguir en la escuela de manera efectiva, en todas las instituciones públicas y privadas, en todos los centros de trabajo, en todos los centros del sector público y privado, donde se congreguen grandes cantidades de hombres y mujeres. Si no lo hacemos así, estaremos lamentando cada vez más esta situación. Pero miren, este hecho, que es sumamente doloroso, que nos afecta a todos de manera sumamente impactante, no nos debe llevar a pensar que este va a ser un año malo. Yo siempre planteo que la esperanza es una de las cosas fundamentales para mantener la vida firme hacia adelante, independientemente de cuáles sean las tormentas que puedan afectarnos. Y empezando este año, quiero precisamente enviar este mensaje a todos los que nos escuchan en este momento y al pueblo dominicano. Como ustedes saben, yo pertenezco a una iglesia, la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, que el pastor Rafi Paz es el pastor principal y la pastora María Isabel Palacios. Y nosotros todos los años recibimos el año en la iglesia. Y durante el transcurso del recibimiento del año, los principales líderes de la iglesia dan un mensaje a la congregación y al país para el inicio del año. Como nosotros somos parte del equipo directivo de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida de hace unos años, siempre nos toca también dar un mensaje al inicio del año, tanto a mí como a todo el equipo, incluido a mi esposa Zinaia, que juntos dirigimos el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Yo quiero ese mensaje que lo hice pensando no solamente en la congregación, sino en el país y en las expectativas que tiene este año, porque este año tiene una expectativa medio complicada, sobre todo por el panorama electoral, por estas muertes, estos feminicidios, por muchas situaciones. Es un año como que a mucha gente lo tienen tensión, lo tienen expectativa, lo tienen temor, lo tienen incertidumbre. Y yo me permito, con el permiso de todos ustedes, de ese breve mensaje que di en mi congregación Iglesia Cristiana Palabras de Vida del pasado 31, esperando el Año Nuevo, dárselo a la Nación Dominicana, porque creo que tiene profunda validez, sobre todo en este momento, de tanta incertidumbre y tanto temor. Yo decía que el año 2020 será un año de tranquilidad y de paz. Si asumimos el reto de intimar cada vez más con Jesús nuestro Señor, Él nos dice que alcanzaremos una tranquilidad y una paz, la cual sobrepasará todo entendimiento humano, como afirma el apóstol Pablo. El Señor me habló de tener una profunda y firme tranquilidad en este año que se inicia. Me dijo que llevar un mensaje de tranquilidad y de paz a toda la nación, que estemos tranquilos y calmados, porque Él tiene control de todo. No importa lo que suceda, no importan las tormentas ni las amenazas de los que nunca creen en la esperanza. Que no nos preocupemos entre los grandes retos que nos esperan en este año, que caminemos firmes y confiados en la paz y en el amor de Jesús. El Señor nos dice que todo transcurrirá bajo absoluto control y que Él decidirá todo para cada uno de nosotros y para nuestra nación, que tantos retos tiene. En este nuevo año, debemos aprendernos de memoria y llevar a la práctica todos los días el mensaje que da Jesús en Mateo 6.33 cuando firma, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás cosas vendrán tranquilamente a cada uno de nosotros si buscamos y ponemos siempre a Dios y su justicia como el elemento central de todo lo que hagamos en este nuevo año 2020. Vamos a tener una gran paz interior y un gran sosiego si ponemos a Dios en el centro. Tendremos paz. Y no esa paz irreal que da el mundo, sino la verdadera paz que nos permite caminar sin temor ni preocupación. Una paz firme, segura, duradera. Una paz que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.7, sobrepasa todo entendimiento humano y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como congregación y como nación, como país, este año para todos nosotros será un año de compromiso, de trabajo, de dedicación y de mostrar con nuestro ejemplo las transformaciones que son posibles y de mostrarle el Evangelio a los demás con nuestras actuaciones cotidianas. Es un año para aumentar nuestra intimidad y nuestro compromiso con Jesús. Si todos asumimos nuestras tareas en el país, si cumplimos con nuestros compromisos, si nos mantenemos en intimidad con Jesús, este nuevo año 2020 será un año lleno de amor, de paz, de tranquilidad y de esperanza para todos nosotros. Feliz y próspero año 2020 para todo el pueblo dominicano y que Dios nos bendiga a todos por siempre. Miren, quiero referirme ahora a las incertidumbres en el plano económico y luego a la actividad que se desarrolló ayer en el Centro Olímpico, la Batalla de la Fe y las diversas expresiones que se dieron sobre la realidad actual. En torno a las incertidumbres y los temores que hay sobre la economía, varios analistas han estado expresando lógicamente por lo que representa este año 2020 una serie de retos que tiene la economía dominicana y una serie de incertidumbres y expectativas que se ciernen sobre la economía dominicana, sobre la sociedad dominicana y sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este año, como decía al principio, es un año muy especial. Como es un año electoral, hay un expectativo, porque siempre un año electoral trae mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre para los inversionistas, mucha incertidumbre para quienes generan las riquezas, para los empresarios, para todos los que de alguna manera están vinculados al aparato productivo y una serie de incertidumbres y temores para la población en sentido general porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Y más en estas elecciones, o en este año, donde hay dos elecciones y con una eventualidad que pudiera haber una tercera elección si hay segunda vuelta. Y además que nunca como ahora el panorama estaba como tan incierto. Hay mucha incertidumbre por eso porque tradicionalmente en los procesos eleccionarios anteriores, 2004, 2008, 2012 y 2016, las expectativas en torno a quién podría ganar estaban sumamente claras. clarísimas. En esto, fruto de la situación que vivió el Partido de la Liberación Dominicana con la salida de su presidente, el doctor Leonel Fernández, y con cierta debilidad que eso provoca a este aparato político y electoral que había demostrado en los últimos cuatro procesos una fortaleza fuera de serie, esto lógicamente provoca que no haya claridad en torno a qué pueda acontecer. Y esto aumenta la incertidumbre. La incertidumbre económica, la incertidumbre política y el temor en cada una de la gente de la República Dominicana. Entonces, ante esto, es importante precisar una serie de elementos y sobre todo tratar de que por encima de lo que pueda acontecer, no importa lo que suceda, haya tranquilidad, haya paz, y haya compromiso de todas las partes, de cada una de las partes que tienen que ver con el proceso electoral, de que nada va a alterar ese camino que llevamos como pocos países de América Latina con ciertos niveles de tranquilidad, aunque lógicamente con muchos retos por asumir. ¿Qué es lo primero que llama la atención frente a esto? Lo primero que llama la atención en este año 2020 es, ¿podrán las elecciones afectar el desenvolvimiento de la economía? Esa es la primera preocupación y el primer temor que hay desde los propios actores políticos, los actores económicos y la población en sentido general. Y para eso yo siempre digo hay que tratar de ver el comportamiento histórico. Usted para analizar una situación tiene que partirle al comportamiento histórico. ¿Por qué? Porque el temor ¿cuál es? Como hay un déficit fiscal que se ha venido acumulando a partir de la crisis del 2003, la crisis bancaria, hay un déficit fiscal que ya alcanza, pasa a los 100 mil millones de pesos y mucha gente tiene temor de que haya un aumento excesivo del gasto público, del gasto del gobierno para ganar las dos elecciones, la de febrero y la de mayo y que esto pueda afectar entonces el desenvolvimiento económico y generar una situación de inflación, de inestabilidad en términos cambiarios y una serie de elementos. Sin embargo, cuando usted analiza el historial de la República Dominicana en términos electorales en los últimos cuatro procesos, o sea, el proceso del 2008 de los últimos tres, 2008, 2012 y 2016, porque el cuadro tuvo características muy especiales, pero en lo que ha estado como actor fundamental el partido que está en el gobierno, que es el Partido de la Liberación Dominicana, 2008, 2012 y 2016, la economía mantuvo su ritmo de crecimiento y mantuvo su estabilidad en precios cambiarias, en inversión, en una serie de elementos. Es decir, los procesos electorales de 2008, 2012 y 2016 no afectaron de manera directa el desenvolvimiento económico. O sea, el PLD, que era el partido que estaba en el gobierno y sigue siendo el partido que está en el gobierno, ha sabido manejar históricamente hablando la relación procesos electorales con situación de la economía. Muchos dicen, bueno, pero este año es un poco diferente porque no está el PLD compactado como estaba antes. Sin embargo, cuando alguien me plantea eso, yo siempre digo, el PLD actual es el mismo PLD en términos de procesos electorales. Primero, porque uno de los principales estrategas electorales del Partido de la Liberación Dominicana es el presidente Danilo Medina. Sigue siendo el principal estratega, el principal líder ahora mismo y el presidente de la República. Y durante dos procesos, 2012 y 2016, de alguna manera influyó significativamente para lo que se hacía en términos electorales y cómo eso repercutía en la economía. Incluso recuerdo en el año 2012 cuando en un momento determinado él estaba bajo en las encuestas y el gobierno del presidente Leónel Fernández que era el que gobernaba en ese momento tenía que tomar una serie de medidas económicas. Él dijo, yo estoy en un palo encebado pero las medidas hay que tomarlas. Y se tomaron medidas muy fuertes desde el punto de vista económico a pesar de que lo afectaron a él como candidato momentáneamente. Pero con la responsabilidad que le caracteriza dijo, no, no, no. Las medidas que haya que tomar hay que tomarlas. Es decir, que hay, por lo menos históricamente hablando, una tradición de ejercicio correcto en ese aspecto de parte del Partido de la Liberación Dominicana que yo no creo que vaya a variar ahora porque una de las cosas fundamentales que le sirve de soporte a la candidatura del partido de gobierno es la estabilidad económica, el crecimiento y la fortaleza de la economía dominicana. Entonces no pueden ser tan estúpidos de cometer barbaridades para que eso se le vaya de cuajo. Por lo cual, en ese aspecto particularmente creo que no hay que tener mayores perturbaciones o preocupaciones. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento es el entorno internacional. ¿Puede darse una situación en el entorno internacional que afecte a la economía dominicana? Bueno, ya se nos dio una en este año, no estando nosotros en un proceso eleccionario. ¿Cuál fue esa situación? La situación con el turismo. Es decir, hay situaciones internacionales que no son controladas por las medidas del gobierno, por las medidas del equipo económico que pueden afectar. Ya vimos una. Muchos dicen, y yo particularmente creo que algo pudo haber, que ciertamente en esto había algunos niveles políticos, pero fue una situación que afectó al turismo como centro de la economía dominicana. Logramos superarlo, gracias a Dios, logramos superarlo, pero todavía nos quedan los efectos de cola de eso. Hay que evitar que eso pueda acontecer en este año. Y lógicamente hay una responsabilidad política ahí. ¿Por qué? Porque todos los actores deben entender que si algo sucede en la economía, cuando digo todos los actores, oposición y gobierno, a quien afecte al país, es decir, lo afecta a ellos también. Cualquier situación que acontezca en el plano de un aspecto de la economía y en este plano del turismo, que es uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana en este tiempo, al igual que las remesas, entonces cualquier situación que pueda afectar uno de esos elementos que no tienen que ver directamente con las políticas económicas internas sino con situaciones internacionales, pero que puede ser provocada por campañas como esta que aconteció con el turismo, impulsada de fuera y de dentro, si eso acontece no va a afectar a todos, no va a afectar al gobierno, no va a afectar al candidato de gobierno, va a afectar también al candidato de oposición y va a afectar al país y no va a afectar a cada uno de nosotros, entonces ahí tiene que haber un compromiso de todos los sectores de garantizar que no vaya a suceder nada como aconteció con el turismo en este año durante este periodo del 2020, porque a final de cuentas nos va a afectar a todos. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento son nuestras relaciones con los Estados Unidos y las elecciones norteamericanas. Hay también algún nivel de temor, todo apunta a que la fortaleza que tiene Donald Trump lo va a llevar a una reelección, todavía el partido demócrata no muestra fortaleza para derrotarlo y lógicamente Donald Trump ha manejado, la economía le ha ayudado a manejarlo, eso le va a dar fortaleza y depende de cómo él maneja esa relación con nosotros, hasta ahora, hasta ahora, los Estados Unidos se han manejado correctamente con nosotros en muchos aspectos y al parecer no va a haber ninguna variación en ese sentido, por lo cual cualquier preocupación en ese aspecto también debe ser valorada con objetividad y no creo que haya ninguna perturbación en términos de la relación con Estados Unidos ni la relación con el gobierno norteamericano ni las elecciones norteamericanas vayan a influir de manera directa en las nuestras, es decir, va a seguir la misma situación, la misma relación nuestra con ellos. Hay un aspecto que muchos dicen que podría de alguna manera jugar un papel importante en términos económicos que es la posición de los Estados Unidos frente a nuestra relación con China. Sin embargo, yo siempre he dicho que nuestra relación con China es de alguna manera una especie de salida y posición estratégica importante para el futuro de la economía dominicana. Para el presente nuestra relación tiene que seguir siendo fortalecida con los Estados Unidos y los propios Estados Unidos ya se están entendiendo con China. Tienen que entenderse porque son las dos potencias más importantes donde prácticamente una necesita a la otra para seguir desarrollándose. Entonces, no creo que ahí haya mayores problemas. Y en ese sentido, tampoco creo que haya ninguna perturbación que tenga que ver con esto. Los Estados Unidos saben manejarse muy bien, los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses y saben que la República Dominicana representa para ellos algo importante en función de la relación comercial que hay entre nosotros y que esta salida nuestra hacia China para algunas situaciones es un problema de largo plazo, de mediano y largo plazo, no en términos inmediatos, por lo cual no creo que tampoco haya ninguna perturbación. El otro elemento es que puede de alguna manera también preocupar es fruto de esta digamos inestabilidad política que pueda darse que yo particularmente creo que no va a haber inestabilidad pero bueno, hay sectores que no creen en la Junta, hay sectores que están atacando la Junta, hay sectores que uno ve que lo que tienen es un deseo no de que les resuelvan las cosas sino de cada vez complicar más para después justificar una derrota que puedan después crear una situación difícil en términos electorales, en términos políticos que afecte entonces la economía y aumente esta incertidumbre ante eso ¿qué es lo que pasa en este tipo de procesos? Que la inversión sobre todo interna la inversión interna en diferentes renglones se frisa por el momento no es que deja de hacerse sino que baja sus niveles o ante la expectativa se frisa un momento entonces ¿qué es lo importante de esto? Yo creo que lo importante de esto es que los actores económicos políticos sepan que no pueden afectar esa inversión interna que a un proceso electoral se va a perder o a ganar y que los buenos ganadores también son buenos perdedores el que quiere ganar y sabe ganar también sabe perder en algunos momentos y que como dice la Biblia en la iglesia este todo tiene su tiempo hay gente que no puede creer que porque salió ayer ya tiene que ser presidente otra vez o porque su partido tiene 20 años fuera le toca ahora hay realidades hay realidades políticas aquí hay una realidad política clara y precisa el próximo presidente de la República o es Gonzalo Castillo o es Luis Abinader eso es lo que dice la realidad de lo que estamos viendo uno de esos dos líderes políticos va a ser el próximo presidente de la República entonces si usted va a jugar en función de favorecer o perjudicar a uno de ellos dos hágalo en función de que uno va a ganar y uno va a perder y que hay que respetar al árbitro el árbitro tiene que ser respetado ese debe ser un compromiso de país de todos nosotros porque si usted va a un proceso y no confía en el árbitro mejor no vaya si usted va a un proceso y todo lo que hace el árbitro usted cree que es contra usted mejor no vaya absténgase de participar mejor ahora si usted va a un proceso consciente de que hay reglas que hay que respetar usted trabaja con eso usted puede criticar al árbitro usted puede criticar algunas cosas pero usted no puede ser un objetivo de que las cosas no se hagan porque en el fondo lamentablemente hay sectores políticos que parece que eso es lo que quieren ante su debilidad porque hay sectores políticos que parecen fuertes pero en el fondo no tienen estructura no tienen fortaleza no tienen una serie de elementos que no le favorecen o que fruto de una realidad parecían fuertes pero evidentemente que se han ido desgajando entonces ante eso el problema es mirar al árbitro no, no es el árbitro es usted es su fuerza es su participación es su visión es su estrategia es como usted se maneja entonces dejemos al árbitro tranquilo acompañemos al árbitro tratemos de que la Junta Central Electoral cumpla con su papel como ha cumplido hasta ahora y a final de cuentas respetemos las reglas lo que decida el árbitro y ante cualquier situación que no estemos de acuerdo están los mecanismos para resolver pero no creemos desasosiego en la sociedad dominicana porque eso es lo que nos provoca es a final de cuentas una situación difícil no para el gobierno ni para el candidato del gobierno sino para todos nosotros y sobre todo para la nación dominicana que merece seguir creciendo fortalecida desarrollándose y con tranquilidad política y social como no tienen muchos países de América Latina finalmente quiero referirme a la actividad de ayer de la batalla de la fe fue un acto sumamente interesante la 56 concentración de la batalla de la fe los pastores Ezequiel Molina Sánchez y Ezequiel Molina Rosario padre e hijo que han demostrado una fortaleza extraordinaria en términos del pueblo cristiano una actividad donde se alaba al señor donde se hacen una serie de cosas cada año ya lo han convertido en una costumbre cada primero de enero y lógicamente lo que se plantea allí de alguna manera influye también en la sociedad dominicana y sobre todo en el pueblo cristiano y ahí se plantearon varias cosas que yo quiero solidarizarme con ellos compartirla y saludar esta actividad de parte de la batalla de la fe algo interesante que se vio que ojalá fuera parte también del liderazgo político y es que ya se está viendo la renovación del liderazgo en lo que tiene que ver con la batalla de la fe ya el pastor Ezequiel Molina Sánchez que es el pastor principal ya tiene una edad que camina pronto a no tener todas esas responsabilidades está pasando la corona a su hijo Ezequiel Molina Rosario que lógicamente ha emergido como el líder joven de este sector del pueblo cristiano y entonces ambos compartieron un mensaje ambos se combinaron para compartir un mensaje desde visiones un tanto parecidas pero también con criterios muy particulares cada uno en el caso de su hijo Ezequiel Molina Sánchez llamó a los dominicanos dio varios mensajes el primero a que se vote por gente que tenga valores yo comparto profundamente eso y sobre todo a gente que él decía que no se vote por los que critican que la biblia no sea leída en los centros educativos y además que apoyan las leyes abortistas yo comparto absoluta y totalmente este planteamiento de Ezequiel Molina Sánchez porque creo que el pueblo cristiano tiene que tener claridad en torno a una serie de cosas eso no quiere decir que se haga campaña negativa contra nadie ni nada de eso sino que él llamaba reflexión porque el pueblo cristiano necesita que en el Congreso haya gente que defienda los criterios que nosotros tenemos o sea es nuestro derecho como actores políticos que somos como ciudadanos que tenemos derechos políticos y por tanto como tenemos influencia y eso ha pasado en toda América Latina que los sectores cristianos evangélicos están influyendo y determinando una serie de situaciones entonces hay que tener claridad para las elecciones congresionales municipales y nacionales como decía muy bien el pastor Ezequiel Molina Sánchez hay que votar para el Congreso para los ayuntamientos y para el país por gente que tenga criterios claros de respeto a los valores cristianos de estar en contra en contra del aborto de respaldar que cada vez más valores cristianos lleguen a las escuelas a las instituciones en la República Dominicana esa debe ser nuestra batalla en ese aspecto tratar de que cada vez más se cualifique en esa orientación los el Congreso los ayuntamientos y la presidencia de la República él decía también y yo comparto totalmente eso que no se debe votar por candidatos que son que tienen mucho dinero y no lo pueden justificar eso también es correcto o sea hay gente que abusa de eso y es verdad que hay gente llena de corrupción en todos los niveles y en todos los partidos porque cuando se habla de corrupción se cree que nada más en el gobierno actual no en todos en todo el sector político hay gente corrupta gente que no merece el voto de los cristianos yo estoy también totalmente de acuerdo ahí con Ezequiel Molina Sánchez en ese aspecto gente que no puede justificarlo o sea si usted ve que una gente que está robando incluso que hace alarde de eso y es candidato a algo simple y sencillamente no es que usted hable mal no es que usted lo odie porque los cristianos no estamos para odiar pero no nos gustaría que gente con esa característica esté representándonos ni en el congreso ni en los ayuntamientos y mucho menos como presidente de la nación en el caso de de su padre habló de varias cosas interesantes el pastor Ezequiel Molina el tronco de la de la familia y de y de la batalla de la fe habló de varios aspectos y él decía uno que a mí me parece sumamente interesante porque había delegaciones de todos los partidos presentes y él decía que reiteraba lo que su hijo planteaba que hay que votar por gente con valores en todos los niveles y le daba el mensaje a los diversos partidos que estaban presentes casi todos los partidos mandaron delegaciones y llamó a que se reconozca y se respete el trabajo de la junta central electoral y decía el pastor Ezequiel Molina que nosotros estamos muy maduros en términos de democracia es decir hemos pasado ya por muchos procesos superamos el asunto de los fraudes en las elecciones es decir hemos tenido una madurez en términos electorales y yo comparto absolutamente eso que planteaba el pastor Ezequiel Molina entonces dijo vamos a dejar que los árbitros trabajen vamos a respetar el trabajo de la junta central electoral el trabajo del tribunal superior electoral el trabajo del tribunal constitucional el trabajo de la suprema corte de justicia es decir las instituciones que están para resolver las diversas situaciones que se nos presentan y yo comparto absolutamente cuando él decía ya somos adultos adultos en los asuntos de la democracia este es un año especial no quisiéramos caos y desórdenes propios de las sociedades semisalvajes apelamos al diálogo a la comprensión y a una sociedad civilizada reconozcamos y respetemos el trabajo de los organismos en especial de la junta central electoral yo comparto plenamente eso y él reiteraba algo que yo también comparto que quienes están atacando tanto la junta central electoral lo que están tratando de desacreditarla lo que están generando es un clima de desconfianza y nos pone a actuar como si fuéramos una sociedad semisalvaje y es verdad usted no puede estar permanentemente creando desconfianza sobre el árbitro lo que decía en el comentario anterior ¿por qué? porque eso es elemento fundamental de la democracia usted confiar en los árbitros eso es fundamental y señores hemos visto que los últimos procesos electorales han sido procesos electorales que puede haber habido cuestionamiento pero al final de cuentas hemos avanzado muchísimo hemos tenido algunos retrocesos para mí es una locura volver a entintarnos pero bueno ya lo aprobó la junta hay que respetarlo hay que irse entinte el dedo para mí eso es la forma más uno de los atrasos más grandes que hemos tenido de los retrocesos más grandes que hemos tenido pero bueno ya lo decidió la junta en vez de una lectura óptica que es lo que corresponde que es lo que está haciendo todo el mundo volver y que ha entintado pero bueno ya se compró la tinta ya la junta decidió respetemos eso ahora vamos a empezar un lío y a decir que no ya démosle para adelante pero en todos los otros aspectos también no desacreditemos la junta central electoral y finalmente el pastor Sequiel Morina dijo que tenemos que destacar lo bueno de los dominicanos hay organismos internacionales que hablan sobre todas las cosas malas que pasan en la República Dominicana y muchos actores nacionales políticos que también hablan de las cosas malas y ellos decían pero por favor vamos a destacar los aspectos positivos vamos a hablar de los 7 millones de turistas que vienen a la República Dominicana vamos a hablar de los grandes peloteros que tenemos vamos a hablar de que este es un pueblo alegre que sigue a Dios vamos a hablar de las cosas que se han logrado del desarrollo del crecimiento es decir vamos a hablar también de las cosas positivas porque si hablamos solo de lo negativo estaremos siempre amargados desilusionados y fracasados hablemos de las cosas buenas que este año sea un año de cosas buenas no importa lo que vaya a acontecer y no importa quien gane las elecciones este país va a seguir firme creciendo alegre y siempre 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 del lado y con la presencia del Dios Todopoderoso que debe ser nuestro guía en cada una de las cosas que hagamos cambio y fuera vamos el sol de la mañana